¿Te han solicitado como padrino o madrina del sacramento de la confirmación? Estos son los requisitos que debes cumplir según los cánones 892 y 893 del Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica. Este código establece ciertos requisitos para aquellos que tienen intenciones de ser padrinos del sacramento de la confirmación. ¿Sabes cuáles son? El canon 892 dice, en la medida de lo posible tenga el confirmando un padrino a quien corresponde procurar que se comporte como verdadero testigo de Cristo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al sacramento. El canon 893, parágrafo primero, dice, para que alguien pueda ser padrino es necesario que cumpla las condiciones expresadas en el canon 874. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero, haya sido elegido por quien va a confirmarse o por sus padres o por quienes ocupan su lugar, o faltando estos, por el párroco o ministro y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. Segundo, haya cumplido 16 años, a no ser que el obispo diosesano establezca otra edad o que, por justa causa, el párroco o el ministro consideren admisible una excepción. Tercero, sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el santísimo sacramento de la eucaristía y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Cuarto, no esté afectado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada. Quinto, no sea el padre o la madre de quien se ha de confirmar. Y el parágrafo segundo del canon 893 dice, es conveniente que se acoja como padrino a quien asumió esta misión en el bautismo. Es decir, que el padrino de confirmación debe ser idealmente el padrino del bautismo.